A ver María, por ejemplo, vas por la calle y ves a dos o tres niños pediéndole bota. En un saguán, una señora, seguramente es madre de ellos, con un bebé en brazos. Es otro problema ese. Así es. Mira, Enrique, la pobreza en México existe, es palpable, todo el mundo lo sabemos, también tenemos primerísimo lugar en esto. Y es muy triste tener que decirte que hay tres millones de niños en la República Mexicana explotados laboralmente. Los niños tienen un mundo, un mundo que no podemos evitar, que de hecho es su seguridad, es su ámbito de seguridad, que es su madre. Ellos viven la pobreza, por supuesto, siempre voy a decir con Sandor Maray, que era mi autor predilecto, él dice que para la pobreza no hay peor situación que ponerle la riqueza de frente. Mientras el niño vive la pobreza en un ámbito natural y no le demuestras que es un pecado o es lo peor que se puede vivir, el niño está seguro. Estos niños que tú me reportas que ves, que todos los días lo vemos en nuestro país, no están mal, no están inseguros, están con su madre. Esos niños son intocablos. Lo que a mí me gustaría es que esos niños tuvieran acceso a la educación. ¿Cómo podemos hacerlo? No sé si sepas que en lugares, en otros lugares del mundo, cuando un niño no está estudiando, se reporta con una alarma. Esa alarma nosotros no la tenemos, me encantaría lograr que se tuviera, porque sí creo que todos los niños deben tener acceso a la educación. De esta manera acortaríamos este tiempo que el niño dedica a trabajar. Que lo más triste es que él no ve un solo centavo de esto que él está percibiendo. Pero nunca se le dice cuánto. Llegan a cumplir 8, 9, 10 años y es tal su costumbre, que ellos no tienen la capacidad de llegar y decirle a su mamá, pues dime cuánto o a su papá dime cuánto. En muchos casos, y son muy tristes, pues vemos a estos pequeñitos en la calle, vemos al papá alcoholizándose y son los niños los que están vendiendo el chicle o pidiendo limosna. Los ves altas horas de la noche que a mí me da una pena espantosa, porque se están ahí sorteando la vida, levantando la manita entre los coches. Tú sabes cuando la gente o las personas salen de comer o alcoholizarse, el peligro que esto representa. Entonces se están sorteando la vida, Enrique, es algo muy triste. Pero es un tema al que no nos podemos meter. ¿Por qué? Yo creo que cada vez que a uno de estos pequeñitos le quitas a su madre, le estás quitando la vida. Que es un mundo completamente diferente al tema que yo te estoy tocando con la fundación. Pero estos pequeños que están siendo drogados para ser sometidos, son niños que no vas a ver. Y si los ves, los ves en carreolas, ya muy mal. ¿Cómo te los venden? Pues con una receta falsa. Y llegan ellas llorando y te dicen, por favor, ayúdeme con mi pequeño que está muriendo, está enfermo, mírelo y el niño lo besa ahí de lado, con sus caritas, la baba incluso de fuera. Pues ese es un niño que está siendo violentado. Que le pediría yo a la sociedad que a esos niños no les den limosna. Que a esos niños no los ayuden. Es curioso, pero muchas veces me acerco yo a ellas y les digo, esta es mi tarjeta, este es mi teléfono, permíteme llevarte ahorita, adrede, permíteme llevarte ahorita al hospital, yo me hago cargo. Y estas mujeres agarran al niño, no, 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 y se van corriendo espantadas porque saben que las puedes descubrir. Esto, te platico que lo tenemos desde marzo, estamos tratando de informar, tocando puertas en un afán de darles voz. Y, por ejemplo, él, el regente de la ciudad, el jefe de la Ciudad de México, por ejemplo, Miguel Ángel Mancera, ya mandó una iniciativa de ley para primera infancia, cosa que nos alegramos muchísimo, no existía. A nivel nacional, queremos que en todos los estados empiecen a mandar estas iniciativas. En la ley de trata de personas no existía la primera infancia. Nosotros, como fundación, ya mandamos a las instancias correspondientes, que es la Cámara de Legisladores y a la Cámara de Senadores, lo que debe proponerse, nos tomaron en cuenta la propuesta y se está ahorita estudiando. Hoy hay una reunión muy importante, procuradores en el Senado de la República que van a hablar de este tema, van a ver cómo es la ley que estaba tan débil, ya está fortalecida con todo lo que están haciendo las senadoras y los senadores que están involucrados, los diputados. En fin, han puesto especial atención ahorita en la infancia mexicana, lo cual me alegra y me enorgullece como mexicana que soy. Entonces, la idea es que tú a esos niños, o mejor dicho, a esas mujeres, porque ojalá y fueran los niños, no las apoyes, no les des aire. Y que otra cosa es informar a tu sociedad que es cierto que se están robando a los niños, que es el gran negocio de la mafia y del crimen organizado en este momento, vender seres humanos. Y te puede pasar a ti. Te estoy diciendo del caso del periodista que me habló y me dijo, ayuda. Y me dijo, es increíble, pasa. Claro que pasa. Y si tú te metes a mi tuit y te das cuenta de lo que estoy reportando, pues estoy reportando todo el tiempo, sobre todo en la fundación, estas situaciones que están viviendo en todos los estados, y lo peor, es en los municipios más alejados. Y ellas, estas mujeres, desgraciadamente no tienen acceso. Un tema que quiero tocarte que es muy triste es que me ha tocado convivir con mujeres que llegan desesperadas a tocar la puerta pidiendo auxilio por su niño robado o por ellas golpeadas. También tenemos en este momento, tristemente, primerísimos lugares en feminicidio. No sé si estés enterado cómo están matando a nuestras mujeres. La inmensa mayoría como agresión intrafamiliar, que es muy penoso. Imagínate lo que viven estas criaturas. Niños que se están quedando huérfanos después de haber visto cómo asesinan a sus madres. y la idea es que, bueno, que nos demos cuenta de todos estos acontecimientos de terror que estamos viviendo en la ciudad. Y estamos, también te doy primicia a ti, teniendo un bebé que se llama Juventud por Infancia, con la idea de que las universidades y las preparatorias nos manden a los niños a hacer un servicio social y sean ellos los que informen a la sociedad de esto que está pasando, de esto que estamos viviendo, en un afán de revalorizar a los jóvenes y, finalmente, que auxilien a los niños tratando de cambiar ese futuro. Yo no veo cómo le vamos a hacer en México si tenemos a un niño que está siendo esclavizado. No veo un futuro, por lo menos, promisorio. Bueno, lo importante es que la Fundación está en marcha. Así es. Que en Puebla, por ejemplo, ya va a haber un organismo. Así es. Y ya tienen fiscal también. A través de ese organismo hay información. Por supuesto. Todo tipo de información. Ustedes tienen una fiscal especial a la cual pueden acceder. Si alguna persona, una mujer que es vulnerable está siendo violentada, pues ya tienen una fiscalía especial con el gobernador y con el procurador. Muy bien. Pues María Ampudia González, de veras, qué gusto. Aparte, sangre poblana. Además, es de familia poblana. De Tlatlaki, claro. Pues qué bueno conocerte y, desde luego, pues estamos empezando contigo esta campaña. Está la página abierta. Ahí va a aparecer en tus cámaras. Va a aparecer en las cámaras. Voy a dejarte mi tuit también, que es arroba ampudia g o arroba quien habla por mí. Y adelante, Enrique, te agradezco muchísimo que me has dado. No, pues esto lo estamos empezando. Lo estamos empezando, así es. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el próximo domingo. Buenos días. ¡Gracias!